en la zona cero del sur del Mar Menor, para iniciar su recuperación medioambiental y su recuperación y revalorización turística. Con esta actuación, presidente, valiente, ambiciosa, que nos devuelve la esperanza a todos los cartageneros en la recuperación del Mar Menor, sin duda se va a hacer justicia, como digo, con la zona más agravada, más perjudicada del sur del Mar Menor junto a la Rambla del Albujón. Una de las actuaciones que le solicité, como saben, es el problema específico que tiene el Mar Menor, era la de la retirada de fangos y de secos y también reforzar la limpieza de la biomasa en la materia orgánica. Desde el primer momento hemos trabajado y reforzado esa línea de actuación y en breve sacaremos a licitación el proyecto de retirada de fangos y de secos con la aportación exclusiva del Gobierno de la región de Murcia y del presidente para poder actuar en esa zona. Detrás de este proyecto, sin duda, hay un plan, hay una estrategia y hay una apuesta clara por la zona cero del Mar Menor que está en Cartagena junto a la Rambla del Albujón, la zona del Carmolí, que desde hace años, insisto, viene pidiendo a gritos auxilio. Por tanto, no me queda otra, sintiéndome además libre de poder hacerlo y de valorar siempre lo bueno o lo malo que hacen las diferentes Administraciones, de agradecerte, presidente, la apuesta valiente, ambiciosa y decidida por actuar en nuestro Mar Menor y hacer compatible la recuperación medioambiental con la revalorización de un entorno único desde el punto de vista turístico. No tengo contestación ni a la carta que mandé a la ministra después de la crisis ecológica, ni tengo respuesta a que ayer tuve la oportunidad de preguntarle al secretario de Estado de Medio Ambiente de dónde está el dinero, la partida presupuestaria en el Plan Presupuestos Generales del Estado, cuáles son los proyectos específicos que se van a desarrollar, los plazos, la licitación, la ejecución, la adjudicación. No tengo ningún tipo de información ni tampoco de si el ministerio, una vez anunciada por parte de la ministra esa política de realizar cinturones verdes y, por tanto, también expropiar y adquirir terrenos, si están por la labor de comprar la zona del vivero, que creo que sería muy interesante que para iniciar esa hoja de ruta y esa planificación de adquirir cinturones verdes en el entorno del Mar Menor comenzarán por el vivero. Hoy estamos mandando un mensaje de determinación y de esperanza. Una prueba de nuestro firme compromiso con un entorno natural único sometido a continuas agresiones medioambientales a las que desde el Gobierno regional queremos plantar cara y así esperemos que lo haga también y pronto el Gobierno central, de quien necesitamos, no me cansaré de decirlo, su implicación. Que los presupuestos generales del Estado dediquen cero euros al Mar Menor fue un auténtico jarro de agua fría que hemos conocido esta semana, que demuestra una vez más que el Gobierno central no se siente implicado ni responsable de nada de lo que pase al Mar Menor. Les anuncio ya la puesta en marcha de la mayor renaturalización en el Mar Menor, con la recuperación de más de tres millones de metros cuadrados para garantizar la protección de este paraíso natural que tenemos aquí tan cerca, apenas a unos pocos kilómetros de distancia, pero siempre tan presente en nuestro ánimo y el corazón de todos los que vivimos y queremos esta tierra. Protegeremos y potenciaremos el gran humedal natural ubicado en pleno núcleo del Mar Menor, en el Carmolí, uno de los parajes más emblemáticos de este entorno natural único y privilegiado. Con esta actuación de renaturalización, protegeremos y potenciaremos la mayor ventana natural y paisajística al Mar Menor, para garantizar la preservación de uno de sus enclaves más valiosos. También permitirá recuperar la biodiversidad de este ecosistema único y ampliará su valor hidrológico para proteger al Mar Menor frente a episodios de fuertes lluvias y evitar daños como los causados por las sucesivas danas que nuestra región viene sufriendo. Para ello, el humedal del Carmolí actuará de barrera natural al retener, laminar y tratar las aguas pluviales en caso de fuertes lluvias, a fin de evitar mayores daños al Mar Menor. Una actuación que está en línea, y es importante saberlo, con las directrices de la Unión Europea para la Transición Ecológica y el Pacto Verde Europeo y la Estrategia Regional Sostenible. Será una solución verde en todos los sentidos para garantizar su preservación, promover su renaturalización y evitar las futuras presiones humanas en este entorno privilegiado. Crearemos itinerarios que permitan, a pie o en bicicleta, disfrutar de la riqueza medioambiental y paisajística. Y gestionaremos las infraestructuras existentes que están abandonadas. Para poner en marcha esta actuación, el Gobierno regional inicia mañana el proceso de expropiación de los terrenos necesarios, más de tres millones de metros cuadrados. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.